De pequeñita yo soñé en el amor como algo fiel Y todo era mentira Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de haces poco más No era lo que quería Me demostras de la verdad Sigue, 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 sigue tomando ¡Ole! ¡Sigue! ¡Sigue remando! Piensa todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar a renojer y a conocernos Despertate en mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida ¡Venga, sigue ahí, sigue! Contigo todo es mi casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aventureros sin igual! Adiós a la satisfacción Mi vida rosa ya cambió Me gusta cualquier color Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de haces poco más No era lo que quería Me demostras de la verdad Lo que me da más me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar al renoje y a conocernos Despertate en mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo es mi casa ¡Aventureros sin igual! Piensa todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar al renoje y a conocernos ¡Venga, sigue ahí, sigue ahí, sigue! ¡Venga, sigue ahí, sigue ahí, sigue! Tu dulce cuerpo hasta llegar al reino que ya conocemos Despertaste en mí todo el calor de aquello que se llamamos Quiero comer toda tu vida Muchas gracias